Estamos en Puntualizando. Director de Servicios Educativos del Estado, Manuel Arias, habla sobre reubicación de maestros en la sierra. Puntualizando. Son más de un centenar de maestros que durante el año pasado a la fecha serán ubicadas en el periodo de cambios, alejados de la comunidad donde tuvieron problemas. Son muy pocos casos, yo diría que ninguno en donde hayan sido agredidos físicamente, sino que se sienten intimidados y resalen de la comunidad porque su seguridad está en riesgo a decir de ellos y nosotros tenemos la obligación de protegerse en que era física. Eso es el síntesis del asunto. Monta Fiscalía General, operativo permanente sobre vía corta a Hidalgo del Parral. Carlos Huerta, vocero de la dependencia, informa. Puntualizando. Derivado de una serie de robos de vehículos cometidos por hombres armados en la carretera vía corta Chihuahua-Parral, la Fiscalía General del Estado implementó una vigilancia permanente en esa vía de comunicación. Mientras tanto, se destinó a la investigación a agentes ministeriales, peritos y de la Comisión Estatal de Seguridad, donde ya se tienen evidencias sólidas para dar con los responsables de estos hechos. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho delictivo utilizando la plataforma electrónica de denuncia anónima pasaledato.gob.mx o llamando al 089. Moderniza Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Gestión Catastral de Municipios. Escuchemos a Cecilia Olague, secretaria de la institución. Puntualizando. Con una gestión de 11 millones de pesos vamos a apoyar a cinco municipios que son Hidalgo del Parral, Jiménez, Saustillo, Aldama y Aquiles Cerdán. Consiste en darles asesoría y en realizar imágenes de satélite, levantamientos en campo para que tengan actualizada su base catastral. Esto es muy importante para los municipios, pues que es una forma en la medida en la que ellos hagan más eficientes de su sistema catastral. Pueden captar más recursos y tener mayor obra pública. Recuerde, este 15 y 16 de julio en municipio de Villahumada realizarán el Asadero Fest. Javier Meléndez, titular de Desarrollo Rural Zona Norte, invita. Puntualizando. Va a haber exposición de cómo se elabora el asadero, desde que se ordeña la vaca hasta que lo tienen en una tortilla de harina para saborearlos. Vamos a tener una gran variedad de exposición de productos derivados de la leche, como son los dulces típicos de leche, jamoncillo, cajeta, etc. Además de los diferentes quesos y asaderos que son tradicionales, que son famosos de Villahumada, van a estar presentes en esta feria a precios muy accesibles. Coordinará Secretario de Desarrollo Social Víctor Quintana Silveira, mesas de trabajo dentro del programa de desarrollo, paz y reencuentro en municipio de Madera. Ahora en Madera, la Secretaría de Desarrollo Social va a coordinar toda la mesa de desarrollo social, donde se planteen los problemas de pobreza, desigualdad, violencia, intrafamiliar, abandono de sectores, desplazados. Eso lo vamos a manejar nosotros y vamos a buscar la participación ciudadana también y no únicamente concentrarnos en la cabecera municipal, sino empezar a desplazarnos a otros lugares también afectados por la violencia en Madera. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.